Atención corredores, 5, 4, 3, 2, 1, adelante, un aplauso, ese fortísimo aplauso. Atención corredores, 5, 2, 1, adelante, un aplauso, ese fortísimo aplauso. Atención corredores, 5, 2, adelante, un 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 aplauso. Atención corredores, 5, 0, adelante, un aplauso. Atención corredores, 5, 2, adelante, un aplauso. Aplausos Es el mismo problema, el solo también lo voy a levantar Pero eso, a mí se pueden ir en una posición A mí me da cuenta de caída No, no, no. No, no, no. 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 No, no.